hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a dcm store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de seiko que es el snkk11k1 este reloj pertenece a la familia 5 y les comento las características viene con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega dos tonos de plata uno pulido y uno cromador se aprecia más aquí en la en la correa los dos tonos un dial en color azul con una hermosa tonalidad y muy grabado súper elegante en un momento más en el acercamiento vamos a revisar la carátula todos los indicadores en color oro vemos luminiscencia de manecillas de horas y minutos y también todos los indicadores de hora fechador ubicado a las tres horas con día de semana y día de mes además este reloj cuenta con el calibre 7 s 26 esa 21 joyas lo cual quiere decir que es de movimiento automático resistente al agua 30 metros y una medida de caja de 38 milímetros quiero comentarles que la familia 5 de seiko es más vendida ya que la relación precio calidad es tremenda los diseños que tienen esta familia son súper elegantes muy bien vamos a verificar el tamaño de la caja y nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y vemos ahí los 38 milímetros de tamaño de caja verificamos ahora el tamaño de la correa este dato también es importante tiene una longitud de 21 centímetros la correa ahora hacemos el acercamiento y podemos empezar a revisar la carátula vean qué hermoso grabado tiene le da una elegancia tremendísima los indicadores en color oro vemos la corona también en ese color oro fechador ubicado a las tres horas con día de semana día de mes chequen la luminiscencia en todos los indicadores de hora la correa le va tremendamente a esta caja me encanta el diseño de este reloj el azul de la carátula es simplemente súper elegante checamos la correa llegamos al broche dos botones firma de seico abrimos la famosa tapa trasera si tú si tú o transparente cerramos muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jala una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se va a programar la obra voy a jalar una vez y empiezo a girar lo que es la corona y vamos a dejar este reloj en el día 7 ahí está giro hacia el otro lado de la corona y vamos a mover lo que son los días vemos que este reloj está en inglés y en español y vamos a dejarlo en domingo en español guardo la corona y ya programa lo que es la fecha ahora saco dos veces la corona y podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a las 5 a las 4 45 guardo la corona y ya lo programamos tanto en fecha como en hora y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen somos dcm store punto net búscanos en la red por favor y ese reloj incluye una garantía de seiko y su caja su caja que pasó por aquí quiero comentarles tres puntos rápidamente el número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayas me mandas un comentario y otro luego llegar por este mismo medio siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pago a nivel mundial más seguros que quiere decir esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía américa del norte américa del sur son cientos de clientes que tenemos fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo por favor darle like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestras nuevas publicaciones es todo por hoy y nos vemos